Como crear una cuenta en BitGit, tutorial de registro en BitGit con el código de recomendación, VUB. BitGit es una plataforma innovadora para el trading de criptomonedas, ideal tanto para principiantes como para traders avanzados. En este tutorial, te guaremos paso a paso para que puedes registrarte en BitGit y comenzar a operar en el emocionante mundo de las criptomonedas. Utilizar el código de recomendación, VUB para obtener beneficios adicionales en la plataforma. Paso 1. Exceder al sitio web de BitGit. Para iniciar el proceso de registro, visitar el sitio oficial de BitGit. Puedes encontrar el enlace directo en la descripción o en los comentarios para un acceso más rápido. Paso 2. Haz clic en, registrarse. En la página principal de BitGit. Busca el boden. Registrarse. En la esquina superior derecha y haz clic para empezar. Paso 3. Introduce tu información personal. A continuación. Ingresa tu correo electrónico y elige una contraseña segura. Requiere de crear una contraseña fuerte y única para proteger tu cuenta contra accesos no deseados. Paso 4. Introduce el código de recomendación, VUB. En el campo de, código de recomendación, ingresa el código VUB. Con este código, padres aprovechar descuentos en las tarifas de transacción y otros beneficios especiales que BitGit ofrece en nuevos usuarios. Paso 5. Verifica tu cuenta. BitGit enviara un correo de verificación a la dirección que proporciona este. Abra el mensaje y sigue el enlace para confirmar tu cuenta y completa este paso necesario para acceder a todas las funciones de BitGit. Paso 6. Completa el proceso de verificación de identidad, KYC. Para cumplir con las regulaciones de seguridad, BitGit te solicitará que complete el proceso de verificación de identidad, KYC. Simplemente sub una foto de tu documento de identidad y, si es necesario, una selfie para confirmar tu identidad. Paso 7. Empieza a operar en BitGit. Después de completar tu dos los pasos interiores, ya padres empiezan a operar en BitGit. Has tu primer depósito y explorar las distintas opciones de inversión que ofrece la plataforma, de este trading de criptomonedas hasta opciones de derivados. Registrate ahora y aprovecha todas las ventajas de BitGit. Usa el enlace en la descripción o en los comentarios para crear tu cuenta con el código de recomendación. V. No pierdes la oportunidad de unirte a la comunidad de criptomonedas en BitGit. ¿Y disfrutar de beneficios exclusivos? Has clic y comienza hoy mismo. Tres 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 T Gracias.